No quiero confesarte que A primera vista de ti me enamoré No me di cuenta como fue Solo se que hay mucho por qué Y es que tu mirada me hipnotiza El olor a ti me hechiza Lo hermoso de tu sonrisa Amor a primera vista Tu linda carita, tu hermosa sonrisa Tus ojos me encantaron, amor a primera vista Como sucedió, no sé cómo explicarlo Lo único que sé de ti me estoy enamorando Amor imposible, no lo veo así Solo es difícil que esté yo junto a ti Me miras como amigo, solo busco un pretexto Para estar a tu lado y que veas mi sentimiento No sé cómo decirlo, soy novato pa' expresarlo Y cuando te miro se me traba hasta el vocablo Tal vez no sea conocido ni tampoco popular Lo único que hago solamente es amar Todo mi cariño que guardo en mi corazón Espero lo descubras, esa es la cuestión No me rendiré porque tengo una razón Un futuro lindo que tendremos tú y yo Hoy quiero confesarte que A primera vista de ti me enamoré A primera vista de ti me enamoré No me di cuenta cómo fue Solo sé que hay mucho por qué Y es que tu mirada me hipnotiza El olor a ti me hechiza Lo hermoso de tu sonrisa Amo la primera vista El día de hoy me armo de valor Que sepa todo el mundo te declaro mi amor Espero tu reacción que sea positiva Y si estamos juntos cambiaría nuestras vidas Chavas como tú, hay pocas en el mundo Quisiera estar a tu lado, segundo tras segundo Detener el tiempo en un breve instante Decirte que te amo y así yo desahogarme Cómo sucedió, tal vez eso fue el destino Espero y no me tomes más como tu amigo Una oportunidad, eso yo te pido Y toda la vida quiero que estés tú conmigo Eres tú la chica de la que me enamoré Estoy desesperado, no sé qué voy a hacer Si no estás conmigo mi alma pronto perderé A pesar de todo hasta mi muerte te amaré Hoy quiero confesarte que A primera vista de ti me enamoré No me di cuenta cómo fue Solo sé que hay mucho por qué Y es que tu mirada me hipnotiza El olor a ti me hechiza Lo hermoso de tu sonrisa Amo la primera vista Lo hermoso de tu sonrisa 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 Lo hermoso de tu sonrisa